¿Qué es el régimen de regularización que habíamos implementado para este año? Terminó el 30 de junio el régimen de regularización que habíamos implementado para este año. La verdad que los resultados fueron bastante positivos. Se generó una recaudación de más de 3.000 millones de pesos, lo cual estaba dentro de las expectativas que teníamos. Y lo más importante es que de esa masa de recursos que se logró recuperar, esta era deuda que estaba firme y que no había sido abonada. Lo más importante es que tiene una coparticipación respecto de los municipios y comunas de alrededor del 75%. Es decir, de estos más de 3.000 millones de pesos que se recaudaron, 2.200 millones fueron directamente, porque esto es recaudación pura, y efectiva, fueron a los municipios y comunas. Y dentro de la distribución de este 75%, alrededor del 30% que fue para la municipalidad de Rosario, el 10% a la municipalidad de Santa Fe, y así sucesivamente todos los índices, los porcentajes de coparticipación en los distintos municipios y comunas. Bueno, y en este último régimen, que abarcaba deudas hasta el 30 de septiembre de 2021, lo que se quiso hacer es dar la posibilidad a los remanentes de deudas que pudieron haber quedado como consecuencia de la pandemia, bueno, la coparticipación fue del 75%, porque tuvo una mayor influencia, en este caso, patentes en primer lugar y luego inmobiliario. Si bien finalizamos el régimen de regularización, queremos también transmitir que se encuentra vigente el plan de pagos permanente que tenemos en la Administración Provincial de Impuestos, que es un plan de pago que se puede hacer por deudas que se generen, hasta en 36 cuotas, y que tiene un interés de financiación y de actualización muy por debajo de los valores de mercado, es decir que, si bien finaliza la moratoria, está abierta la posibilidad de poder financiar alguna deuda que haya quedado a través de este plan, que lo pueden encontrar en nuestra página, que es santafé.gov.ar barra api. Estamos muy fuertemente dedicados a generar una concientización en todos los contribuyentes para que se adhieran al débito automático, tanto en el impuesto inmobiliario como en patentes, porque creemos que es un mecanismo que es ágil y genera comodidad a la hora de pagar los impuestos regulares que tienen vencimientos durante el año en distintas cuotas, y por eso lo que estamos haciendo es generar un beneficio de un descuento del 25% por cada una de las cuotas. Esto, la verdad, que ha generado un efecto bastante positivo. Hay una masa importante de contribuyentes que se han adherido a principio de año y que se siguen adhiriendo, y lo que queremos es transmitir, que todos sepan que está esta posibilidad. Lo pueden hacer también ingresando a nuestra página. Hay un box especialmente ubicado para guiar y con un video explicativo cómo hacer para la gente que no tiene tanta experiencia en este tipo de cuestiones, para adherirse y de esa manera gozar de este beneficio del descuento del 25%. Que si además lo sumamos al descuento que hemos otorgado para los buenos contribuyentes, es decir, todos aquellos que hayan cumplido durante el 2020 y 2021 el impuesto inmobiliario, se le hace una condonación de la cuota sexta del impuesto inmobiliario, es decir, que de esa manera, si se unen estos dos beneficios, se genera un descuento muy, muy importante. Gracias por ver el video.